Informativo NTR Hoy en la información Denuncian mal manejo en Infonavit Hayan muerta a directora de Azteca Zacatecas Acuerdan Tello y Mejía colaboración Cancelan Metrobús en La Laguna Informativo NTR ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe en este martes 18 de junio listos como siempre para presentarle la información que se ha generado en el territorio zacatecano así que lo invitamos para que se quede con nosotros durante la siguiente hora Importante recordarle y reiterarle que como todos los días estamos completamente en vivo transmitiendo desde la bella Plaza de Armas desde el corazón de la capital zacatecana y también importante pues reiterarle donde nos puede encontrar donde puede checar toda nuestra programación estamos completamente en vivo a través del 44.1 de Televisión Abierta en 644 de Star TV también nos encuentra y en redes sociales Facebook, Twitter y Youtube como NTR TV en esta última plataforma es importante recalcarlo en Youtube nos quedamos todo el informativo completo por lo que si usted no se puede quedar en este momento para ver y checar toda la información completa lo puede hacer de manera diferida a través de su casa y también en www.ntrzacatecas.com Son varias las plataformas por las que usted nos puede sintonizar así que no hay pretexto para no mantenerse bien informado y comenzamos con las noticias que tenemos para usted y lamentablemente son noticias que han lastimado mucho al gremio de comunicación en este día porque ayer justamente cuando nosotros terminábamos el noticiero comenzó a circular la noticia de la muerte de la todavía directora de TV Azteca Zacatecas me refiero a Blanca Lucía Castillo Mendoza y bueno desafortunadamente ella fue hallada muerta al interior de su domicilio en Colinas del Padre la hija de la oxisa un adolescente de tan solo 14 años fue quien la encontró colgada de un cortinero de su habitación el pasado noviembre Lucy, como la llamaban amigos y familiares contrajo nupcias con Fernando Soto Acosta quien fungió como secretario de finanzas durante la administración de Miguel Alonso Reyes y luego fue habilitado inhabilitado, perdón durante 20 años del servicio público por parte de la Secretaría de la Función Pública hubo declaraciones una conferencia de prensa que realizó el Fiscal de Justicia del Estado Francisco Murillo Ruiz Seco y esto fue lo que dijo sobre el hallazgo alrededor de las 14 horas con 19 minutos se recibió un reporte del sistema de emergencias 911 mediante el cual se informa del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio en la primera sección de la colonia Colinas del Padre en esta ciudad a las 14 horas con 20 minutos arribó personal de la Cruz Roja confirmando el deceso a las 14.30 horas el personal de investigación de esta institución confirmó el hallazgo y arribó al lugar a las 14.40 horas para recibir la escena a las 15 horas arribó al lugar el personal forense comenzando el procesamiento del lugar el cual se encontraba asegurado por elementos de la policía de proximidad del municipio de la capital a las 15 horas con 35 minutos arribó al lugar el Ministerio Público para conducir la diligencia permitiendo el acceso al domicilio familiares directos de la OSISA quien fue identificada como Blanca Lucía nos vamos a otra información porque el día de ayer el gobernador del estado de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna y también el alcalde de esta capital Ulises Mejearo firmaron un convenio de colaboración ellos precisamente lo firmaron para realizar acciones conjuntas en desarrollo social también en servicios públicos en lo referente a seguridad finanzas, turismo y por último también un punto importante la educación recordemos que la economía en Zacatecas ha estado estancada mucho tiene que ver el tema de la obra pública pero también no nos podemos quedar atrás y no hablar de las inversiones y es que Zacatecas también sufre un límite en este tema luego de que el gobierno del estado anunciara la firma de un acuerdo macro con el vicepresidente de Heuhova Group Corporation una de las desarrolladoras y constructoras más grandes de China aún no se determinan las compañías que podrían instalarse en la entidad debido a que fue el primer pacto entre la empresa para estatal China y el gobierno mexicano este acuerdo se consideró único en su tipo y se estableció con él la construcción de un parque industrial en Villas de Guadalupe Carlos Bárcena Pous quien es titular de la Secretaría de Economía explicó que se trata de un convenio macro para el desarrollo del parque en que básicamente el gobierno del estado aporta la tierra lo que implicará una inversión aproximada de 15 millones de pesos es José Luis Guardado él es docente investigador de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas quien dio a conocer que el que el gobierno del estado sea uno de los principales empleadores da también cuenta de que tenemos una economía que está completamente atrasada se trata de un claro indicativo de las deformidades y atrasos en este sector porque en cualquier economía normal el principal contratante es la empresa privada y el número de empleos generados por medio de los gobiernos es mínimo en proporción a los ofrecidos por la iniciativa privada y en Zacatecas no sucede así enfatizó que pese a los esfuerzos de los gobiernos por evitar el engrosamiento de las nóminas todavía siguen siendo los principales patrones hoy no es un día cualquiera para quienes padecen autismo y para los familiares que están involucrados en esta enfermedad y es que hoy se conmemora el día del orgullo autista a poco más de un año de su conformación la asociación trabajando la esperanza por el autismo en Zacatecas tiene ya grandes avances para este sector de la población así lo afirmó Ana Lilia Sosa Mendoza fundadora y presidente de la misma destacó que el logro más significativo para la organización es que este trastorno se convirtió en un tema de interés para la sociedad este 18 de junio se celebra este día del orgullo autista desde el 2005 expuso que con la socialización del espectro se consiguió que instituciones públicas analicen lo que se requiere para lograr que estas personas tengan mejor calidad de vida mediante una conferencia de prensa realizada el día de ayer fueron los integrantes de la asociación mexicana de profesionistas inmobiliarios los que denunciaron malos manejos en el infonavid ellos piden que la titular precisamente del infonavid pues se vaya la asociación mexicana de profesionales inmobiliarios en zacatecas denunció trabas en la delegación del instituto del fondo nacional de vivienda para los trabajadores y afirmó que esto tuvo repercusiones económicas graves para el sector este lunes representantes de la organización exigieron que sean destituidas Gabriela Rojo Medina y Judit Ramírez Valderas delegada y gerente de créditos del infonavid en el estado y demandaron una investigación exhaustiva en la institución en conferencia de prensa argumentaron que las funcionarias denigran el trabajo de los profesionales inmobiliarios y entorpecen los trámites de los derechohabientes lo que afecta la colocación de créditos en la entidad a usuarios y a empresas de bienes raíces Lucía Susana Gallegos Alonso presidente de la ANPI en Zacatecas aseguró que desde abril agotaron todos los recursos para solucionar el conflicto con la administración del infonavid a nivel estatal incluso con intervención del presidente de la Asociación Nacional Pablo Vázquez Rodríguez también señaló malos tratos inapropiados prepotentes y déspotas de parte de la delegación a la que aseguraron que se les impidió el acceso pese a tratarse de instalaciones públicas la presidente de la organización puntualizó que las afectaciones del mal manejo en el infonavid ya se resienten en Zacatecas y como ejemplo citó la baja colocación de viviendas durante el primer trimestre de 2019 más información en el diario NTR y vámonos a Aguascalientes en donde alrededor de las 11 de la mañana se registró una balacera muy cerca de la tienda Costco y al parecer hay dos personas heridas ante este enfrentamiento que bueno ya lo hemos visto en Zacatecas también Antonio Martínez secretario de seguridad pública municipal confirmó estas ejecuciones aunque se desconoce el móvil y quienes se perpetraron el hecho testigos mencionaron que los responsables viajaban en dos vehículos un azul y otro rojo en los que también se dieron a la fuga hechos de inseguridad que no son exclusivos de algún estado vemos que se han generalizado en gran parte de la república mexicana y que es una triste realidad que estamos viviendo así es muy complicada la situación que estamos viviendo en un estado tan cerca o en Zacatecas estos hechos se los platicamos a diario lamentable la situación que estamos viviendo actualmente en temas de seguridad así es tome sus precauciones en Zacatecas en Aguascalientes en todas partes nos vamos a la pausa Informativo NTR Información Diversión Tradición Noticias Música Temas de interés Veracidad Crítica Somos la televisión zacatecana Somos NTR TV Continúa con nosotros Sigue nuestra transmisión a través del canal 44.1 de Televisión Abierta en el canal 644 de Star TV y en el canal 11 de WIS en Facebook Twitter y Youtube nos encuentras como NTR TV comunícate al teléfono 9220661 o mándanos mensaje a través del WhatsApp 492-146-3549 NTR TV El Serpentario la mesa de análisis y opinión de NTR Que lo que se dice en el Serpentario en el Serpentario se queda NTR TV El Chef Almaguer tiene para ti las mejores recetas que harán la delicia de tu mesa No te pierdas los secretos y tips para que tu comida favorita tenga el toque perfecto Déjate seducir por los sabores de la comida gourmet y tradicional que están de rechupete NTR TV Tú puedes dar el mejor regalo ¿Sabías que un solo donador es capaz de salvar a nueve personas? Dona tus órganos y brinda así una esperanza de vida Tiende la mano a alguien bríndales la oportunidad de vivir Cuida a tus niños Protege a tu familia Si tienes niños pequeños no los descuides ni un momento No permitas que menores salgan solos de casa o permanezcan fuera de la supervisión de un adulto Enséñale de los riesgos de platicar con extraños y de alejarse de ti Ten presente que los niños menores son más vulnerables En un instante puede ocurrir una desgracia y la mejor manera de evitarla es la prevención Tus hijos son tu responsabilidad Cuídalos En México 6 de cada 10 niños han sufrido violencia en su hogar Golpes gritos humillaciones y abandono Sin embargo muchos castigos violentos hacia niñas y niños pasan desapercibidos Por eso es que te compartimos las siguientes recomendaciones para educar sin violencia 1. Establece los límites claros para niños y adolescentes 2. No actúes desde el enojo Conserva la calma 3. Sé firme al decirle a los niños y adolescentes qué esperas de ellos qué deben hacer y qué no 4. Hazle saber que sus actos tienen consecuencia 5. Si actuarán incorrectamente suspende por un tiempo determinado algo que les guste y explica el por qué estuvo mal lo que hicieron 6. Refuerza con palabras sus conductas positivas Disciplina a tus hijos sin golpes Premia sus esfuerzos Esto ayudará a su desarrollo y autoestima NTR TV Informativo NTR Regresamos y Eli tenemos más información vamos con temas de los municipios Así es comenzamos con información que se genera en el municipio de Jerez y es que aquí hay por lo menos 24 vehículos que son oficiales mismos también que tienen las placas vencidas y así hay que decirlo están circulando pero para regularizarlo se requiere casi medio millón de pesos esto lo informó la síndico municipal Carolina Salazar Orozco precisó que estos adeudos son heredados de administraciones pasadas que no se preocuparon de realizar el trámite correspondiente detalló que de este número de unidades 16 no se habían regularizado porque estaban descompuestas y se desconocía cuáles podrían ser reparadas además las dieron de baja del patrimonio municipal pero nunca notificaron a la recaudación de rentas por lo que para hacerlo se requieren 303 mil 491 pesos pues el adeudo de cada vehículo ha ido incrementando con los años y desde el valle de San Fernando en Los Ángeles California llegó recurso a través de la representación de un club que encabeza Fernando Martínez para beneficiar habitantes de Sombrerete la presidente honorífica del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia Lilia Segovia Bañales y Marisela Díaz Lemus enlace con los clubes de paisanos informaron que se recibió un primer apoyo de los residentes en Estados Unidos para personas con discapacidad Segovia Bañales mencionó que derivado de la visita que hicieron a la ciudad de Los Ángeles donde se reunieron con integrantes de clubes migrantes de Sombrerete se logró una primera aportación de 10 pares de muletas 10 andadores 5 sillas de ruedas 10 aparatos auditivos 12 bastones y 10 andadores más Información de Río Grande y es que ya un grupo de psicólogos está realizando pláticas tanto con los padres de familia con directivos de escuela y también con maestros esto de educación media superior en el tema de la prevención del suicidio y también todo lo referente a este tema la psicóloga Rosa Isela García Martínez responsable de este programa dio a conocer que la finalidad es conformar grupos que a su vez sean aliados en el combate de estos males de la sociedad actual enfatizó que una de las prioridades de los especialistas es fomentar la prevención y por ello se busca el acercamiento con las instituciones educativas para que la población en situación de vulnerabilidad tenga mayores oportunidades de mejorar su calidad de vida seguimos ahí en Río Grande en donde se llevó a cabo una campaña de limpieza con el objetivo obviamente de que la zona luzca mucho mejor y de que los habitantes también participen en ella recoger la basura acumulada en las inmediaciones de la localidad acondicionar sendas y caminos mejorar las zonas de esparcimiento en mal estado para regenerar el municipio son estas tareas que se propusieron grupos de voluntarios de distintas colonias y comunidades las jornadas se activaron hace varias semanas con el desarrollo de actividades grupales lo que ha tomado fuerza y forma hacia un mismo objetivo el bien común de la ciudad y sus vecinos así lo reconoció el titular del Instituto Municipal de Ecología y Medio Ambiente Gerardo Hidrogo conscientes de que este tipo de iniciativas requieren continuidad dijo que su idea es convocar un día al mes a las personas aprovechando que va en aumento el interés de pobladores que quieren sumarse a la limpieza y mejora de su municipio el libramiento para las personas que están viajando de Zacatecas a Montescovedo se ha vuelto un dolor de cabeza para todos los conductores esto debido al número de baches que se encuentran también en toda esta zona en toda esta vialidad aquí estos baches que están en algunos tramos porque incluso en la carpeta asfáltica ya no existe esto provoca accidentes de manera cotidiana además del desgaste de los automóviles esta vialidad es muy transitada ya que es el único acceso para quienes viajan de Zacatecas al municipio de Montescovedo sin embargo ahora es el camino más difícil para los automovilistas y transportistas desde campañas pasadas la rehabilitación de este libramiento ha sido promesa de varios presidentes municipales pero a la fecha ninguno ha resuelto el problema y ante las constantes quejas de los usuarios la administración actual optó por tapar los baches solo con tierra ahí por encimita como siempre se hace pues casuales estos señores que siempre tratan de tapar estos baches y luego con material de muy baja calidad claro viene la temporada de lluvias e inmediatamente no solo se vuelven a abrir sino que se vuelven a abrir y se hacen más grandes de una manera que aparecen jacuzzis esos baches pues bueno aquí también el llamado a las autoridades obviamente sabemos que el recurso también destinado a este tema es escaso pero pues hay que darle un mantenimiento a estas vialidades nos vamos a la pausa informativo NTR tal vez no te lleve en mi vientre pero te llevaré toda la vida en mi corazón por todos quienes somos papás superhéroes o princesas en ti tengo un amigo para toda la vida eres mi mayor ejemplo y los que entregamos el corazón a nuestras familias feliz día del padre NTR TV ¿Sabías que 9 de cada 10 incendios forestales en el país son causados por seres humanos y solo el 1% corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos? Está en nuestras manos cuidar las reservas naturales son los pulmones de nuestra ciudad por lo que te sugerimos no arrojar cerillos o cigarros encendidos no tires basura no tires botellas o vidrios ya que estos pueden hacer un efecto lupa evita el uso de pirotecnia evita hacer fogatas no hagas quemas de basura o hierba seca cuidar de las reservas naturales y prevenir accidentes es nuestra responsabilidad NTR TV Estación en la que la vida se abre paso Tiempo de regeneración y cambio Primavera Sinónimo de prosperidad y calor NTR TV No está chido No está chido ¿Puedo probar? No está chido Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido Consejo de la comunicación Voz de las empresas Los ecos del jazz y todas sus formas musicales con los artistas de renombre y la historia de este complejo género musical los podrá disfrutar en Y de Noche Jazz Favorito de muchos no se pierda una hora de este género extraordinario todos los lunes a las 21 horas NTR TV El cambio climático ya está aquí Es momento de hacer algo por el planeta Tomemos en nuestras manos la decisión de cambiar el entorno y dejar un mejor hogar a las nuevas generaciones Planta un árbol y contribuye a reducir las emisiones de gases generadoras del efecto invernadero causante del calentamiento global Planta un árbol hoy y genera un cambio global Ya estamos aquí contigo para presentarte los consejos prácticos para tu día a día lo mejor de la música y tus artistas favoritos y gran variedad de temas que gustan a la chaviza No te pierdas contigo lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde NTR TV Zacatecas joya del barroco virreina Ciudad labrada en roca cantera y plata al golpe contundente del artesano Tierra de fe Mezcla de razas y cultura milenaria Zacatecas Caminarte es renacer en cada uno de tus callejones Descubre y enamórate de una ciudad hecha poesía Informativo NTR Estamos de regreso nos vamos con la entrevista el día de hoy está en nuestro estudio Dave Evans él es primer vocalista de la banda de rock ACDC ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Informativo NTR? En esta tarde tenemos una entrevista muy especial nos acompaña en el estudio seguramente muchos lo reconocerán es Dave Evans el primer vocalista de ACDC y Rex Caravello quien también guitarrista de Green Jelly Welcome to Zacatecas Hi Thank you Gracias How do you feel in Zacatecas? I feel great I just had some beautiful coffee this morning the best coffee I've ever tasted in the world so Zacatecas Gracias tell me why are you here what's the reason you're here well because I got booked because you like coffee because you like coffee well I'm here because I'm touring Mexico at the moment and I've got quite a few different shows to do and Zacatecas is where I'm going to be playing I think in August with the Masters and Sinners show which is going to be fantastic so I really don't know why I'm here now at the moment I'm just having a little bit of a holiday really for the next few days and just discovering the beautiful city of Zacatecas it's gorgeous it's got all that pink stone and stuff all through the through the city I've never seen that before and it's really old Mexico so I'm just having a great time here in Zacatecas this is beautiful it goes cantera the pink yeah it's beautiful I know it is beautiful so tell me about your projects what's Masters and Sinners Masters and Sinners es un proyecto que nos juntamos todos en Dave Evans Neil Turbin The Anthrax Gustavo Roeck The Rata Blanca El baterista original todos son las voces originales Neil Turbin es la voz original de la banda mítica de Anthrax Dave Evans es la la voz original no el primer cantante voz original y cofundador de ACDC o sea de ACDC y nos juntamos Rick y yo de Green Yellow para hacer este tour aquí en especialmente va a ser la primer fecha va a ser aquí en Zacatecas o sea eso es un show especial para Zacatecas nos juntamos así prácticamente para hacer ese show vamos a tocar los éxitos de la banda y clásicos del rock and roll o sea clásicos del rock and roll de Animals que canta Dave y algunos otros temas que canta Neil Turbin y los éxitos de cada uno de las bandas de las que estamos Dave what it means to be the first singer of ACDC well it means that if it wasn't for me and the other four founding members there wouldn't be ACDC oh it has to be the source of a river even the great Amazon has the source where the river starts without that source no river no river so the great ACDC legend and story without those who begin there is no ACDC story without your mom and your dad there is no you right so me and the four other boys who started the band we are the we are the the fathers or the creators of ACDC y tú tienes algún proyecto personal yo tengo proyectos personales en primera que estamos trabajando el Bad Ass ahorita con Dave Evans de que estamos presentando pero te comento algo o sea lo que estamos presentando con Dave es como un algo conmemorativo los 45 años de la fundación de la banda ACDC es algo conmemorativo y que mejor que tener al vocalista original o sea con él estamos girando ahorita tenemos tuvimos conciertos en Aguascalientes que honestamente lo esperaron más que a Disnider o sea esperaron más a Dave de hecho mucha de la gente que estuvo no nos dejarán mentir de que realmente se le entregaron a Dave más que a Disnider y el estelar era Disnider fue algo sorprendente realmente la gente fue a escuchar la música fue a ver fue a poner atención nosotros nos quedamos así ¿por qué no gritan aquí en este momento? es que realmente nos estaban escuchando realmente estaban escuchándonos en ese momento y proyectos personales pues estoy en Green Yellow ahorita Masters and Signers que es lo que estamos trabajando y más aparte ahorita que vamos a estar trabajando en mi nuevo disco en mi disco solista en mi quinto disco solista voy a estar trabajando yo creo que viene apareciendo en diciembre de este año más o menos ya lo escucharon ustedes Dave Evans el primer vocalista de ACTC no se lo pueden perder y por supuesto también agradecemos a Rex Carabelo también ex guitarrista de Green Jelly guitarrista de Green Jelly guitarrista sí ya me estás corriendo ya te corrí guitarrista de Green Jelly y bueno muchas gracias por habernos acompañado thank you very much I hope you really like Zacatecas I hope you really enjoyed this CD thank you so much appreciate it ahí está para todos los fans la entrevista y vamos a hacer una pausa regresamos con más tráiganos café informativo NTR en el conteo siempre a la vanguardia para llevarte el top 10 de los éxitos que hicieron época y los que suenan con todo en la radio no te aburras hazte acompañar del conteo los viernes a las 12 del día NTR TV información fan tradición news music interstems veracity review we are television we are NTR TV salvemos salvemos el planeta es responsabilidad de todos podemos llevar a cabo acciones que reduzcan la contaminación ambiental di no a las bolsas de plástico en su lugar puedes comprar o hacer bolsas de tela o lona y llevarlas contigo al momento de hacer tus compras con esto se reducirá el uso desmedido de materiales que son de difícil degradación y altamente contaminantes como el plástico de polietileno actuemos ahora menos basura menos plástico por el planeta NTR TV de visita en la Ciudad de México lleva tu itinerario acompaña a Antonio Robes en escape NTR TV que te muestra los lugares más atractivos de esta urbe y los que están en boga conoce de su gastronomía y la magia de sus lugares históricos déjate sorprender y escápate NTR TV La Cruz Roja es una institución humanitaria de asistencia privada se dedica a prevenir y aliviar el sufrimiento humano lo hace fomentando una cultura de autoprotección a través de la acción voluntaria sus valores son humanidad imparcialidad neutralidad independencia voluntariado unidad y universalidad La Cruz Roja existe en México desde 1910 desde entonces la Cruz Roja mexicana colabora en salvamento y auxilio ante catástrofes naturales hechos bélicos accidentes y emergencias de toda índole lo hace de manera altruista para su funcionamiento cuenta con el apoyo de las aportaciones voluntarias de los mexicanos durante las campañas de donación que anualmente se realiza para cualquier percance la Cruz Roja mexicana responde al llamado en el teléfono de urgencias 911 Plantemos árboles es nuestra mejor opción para salvar nuestra casa Mañana es tarde el planeta podría comenzar a reclamarnos el descuido al que lo hemos sometido cultivemos el sentido de la vida devolviéndole al mundo algo de lo mucho que le hemos arrebatado aún hay tiempo plantemos árboles NTR TV Continuamos con más de este informativo de último minuto le informamos que está tomada la caseta de Osiris esto por estudiantes sanmarqueños por lo que también hay que mantenerse al tanto de la información a través de las redes sociales ya lo saben NTR Zacatecas y también en www.ntrzacatecas.com momento de la nota nacional vámonos con información nacional y es que solamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo cancelar el metrobús en La Laguna en un total de 31 segundos la construcción en marcha desde hace 5 años de un metrobús interestatal que modernizaría el transporte en La Laguna y conectaría municipios de Coahuila y Durango fue cancelada en solo 31 segundos la obra fue truncada en un mitin el pasado domingo en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una consulta a mano alzada e igual de rápida fue la reacción de Banobras que ayer mismo canceló los 130 millones de pesos de fondos federales para la obra que ya estaban depositados al gobierno de Durango la decisión de cancelar el metrobús la tomaron menos de 3 mil personas que fueron las que asistieron el domingo al mitin en Gómez Palacio en el que López Obrador repartiría apoyos los afectados en cambio serán 1 millón 369 mil 939 habitantes de los municipios de Mataboros y Torreón en Coahuila y Gómez Palacio y Lerdo en Durango a los que daría servicio el metrobús la orden presidencial de cancelar los recursos para el metrobús fue criticada ayer por autoridades de Coahuila y Durango que lo que esperaban era que se anunciara la liberación de los fondos para el proyecto no su fin Leticia Herrera alcaldesa prisa de Gómez Palacio y Jorge Sermeño alcalde panista de Torreón calificaron por separado como orquestado el acto en el que López Obrador hizo su sondeo de medio minuto más información en Reforma NTR TV hablemos del Fondo Nacional del Fomento al Turismo este modificó el trazo del Tren Maya y también de Valladolid se desviará hacia Tulum fue precisamente lo que se dio a conocer con la creación de una estación cercana a la zona arqueológica de Cobá en lugar de llegar directamente a Cancún como planteaba originalmente la dependencia lo que implica una reducción de 65 kilómetros en su longitud y un ahorro cercano a poco más de 7 mil millones de pesos ante empresarios de la construcción el director jurídico de Fonatur Alejandro Varela argumentó que la decisión se tomó por cuestiones de economía en el proyecto y para continuar con el objetivo de detonar el desarrollo social en la zona además se evitará que el trazo que tendrá una extensión de 1.460 kilómetros pase por la autopista Mérida Cancún localidades con las que ya se negocia algún acuerdo en noticias internacionales vamos a la India en donde hay una preocupación severa y es que el brote de encefalitis ha provocado la muerte de casi 100 niños en esta zona esto lo han dicho está vinculado con el consumo de lichy este es una fruta exótica que se da en abundancia en el estado oriental de Bihar donde ha ocurrido la mayoría de los fallecimientos el ministro de salud acudió personalmente a hospitales de la región para evaluar la crisis mientras que el gobierno se comprometió a contener el contagio Bihar uno de los estados más pobres de la India es habitualmente una de las zonas más golpeadas por la epidemia veraniega de acuerdo con los estudios más recientes este mal que afecta el cerebro podría ir vinculado a una sustancia tóxica en la fruta hablemos de un sismo un terremoto perdón de magnitud de 6.5 grados en la región japonesa de Niigata fue el que golpeó precisamente esta zona norte del país ante el mismo también aquí la agencia meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami aunque hasta ahora no se ha informado de daños el temblor se produjo a las 22 horas y el epicentro se situó a 10 kilómetros de profundidad según la agencia el movimiento tuvo una intensidad de 6 grados que es el rango superior a la escala japonesa y se sintió con fuerza en la mitad del norte de Japón pues estamos elevando oraciones para que este tsunami no ocurra sabemos que la zona oriental ya ha tenido varias experiencias respecto a estos tremendos tsunamis así que ojalá no ocurra una tragedia estaremos pendientes y por supuesto dándole la información puntual lo importante resaltar pues que no ha habido todavía daños y tragedias que lamentar entonces sigamos también al pendiente de esta información y de todos estos temas pero bueno también lo importante a resaltar el día de hoy es el tema que está circulando en redes sociales todo lo viral y para eso pues a detalle nos lo trae Pepe Molina hola Pepe buenas tardes Elizabeth Liliana muy buenas tardes muy buenas tardes allá en casa los virales el día de hoy nos vamos hasta la ciudad de México y es que allá una señorita perdió los estribos y pues literal empezó a golpear a una persona que le pegó a su automóvil en la parte trasera un pequeño golpe esta chica pues fue se fue contra el chofer del carro que le pegó lo empezó a jalonear en un momento se dio cuenta que le estaban grabando y también se fue encima del chico que lo estaba grabando veamos de qué manera pierde los estribos esta jovencita Pepe no ¡me cae la cara con él! ¡Mamá aquí! ¡Mamá! ¡Me toca! Pepe ¡Abre la patrulla! ¡Abre la patrulla! ¡No sé qué más de eso! ¡Otra le hago! ¡Señora, por favor! ¡Soy tranquila, señora! ¡Soy tranquila, señora! ¡Señora, mi mamá! ¡No! ¡Nada! ¡No necesito我不ец no tiene ningún derecho ponen grabar si quieren ahí vienes ahí vienes qué onda qué pasó para que tenga evidencia el chavo por si necesita algo contra ti pero me pegó sí, pero tú lo estás agrediendo y si el chavo necesita evidencia yo te lo voy a dar lo siento lo siento a mí para qué para que le pienses Lady Histérica así la nombraron en las redes sociales esto ocurrió allá en la Ciudad de México en la Colonia del Valle vean nada más debemos de tener poquita más pues prudencia antes de hacer todo esto porque no sabemos en qué momento nos estén grabando vámonos hasta Brasil y es que allá el video se volvió viral cuando un perro entró a un templo pues ahora sí no entró literal a la misa sino a jugar con la sotana del padre y es que ahí en plena misa se subió al altar donde se encuentra el sacerdote comienza a jugar el padre no hizo nada se puso a jugar también con él vamos a ver de qué manera ¡Gracias! 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 Fue un video que en redes sociales fue muy viral vean nada más hasta dónde llegó y pues qué agradable que el sacerdote en vez de pues meter un apartado o algo se puso a jugar con él vámonos hasta Pakistán allá un video viral también fue lo que le sucedió a este ministro y es que este ministro en una videoconferencia en Facebook se le olvidó quitar su filtro de orejas de gatito y el bigote así como usted lo escucha comenzó su conferencia en las redes sociales y en automático le comenzaron a aparecer estas orejas no sólo a él sino también a las personas que estaban ahí al lado ya sabe cuando mueve uno la cámara se le pone a las diferentes personas que enfoca este filtro así como lo ve vean nada más en unos minutos esto sólo tardó unos minutos porque luego luego comenzaron a comentar ahí que tenía pues las orejas de gatito y los bigotes vean nada más cómo se ve este ministro ya de Pakistán en automático lo quitaron a los varios minutos él dijo pues que muchas veces es muy agradable poner los filtros pero en estas ocasiones es algo embarazoso porque vean nada más ahora le tocó que fue en una escena de su trabajo Elisabel y Liliana son los virales que les tengo el día de hoy nos vemos el día de mañana mucho cuidado con esos filtros ¿verdad? que luego pueden ser digo ayudan mucho para los funcionarios y demás hay que tener mucho cuidado pero si usted es alto funcionario evítenlos mejor ¿no? y también luego ocurre ocurre con su gente de comunicación social que también pueden ellos así que no están atentos y que no se dan cuenta porque ellos son los que están grabando y pues por ahí se les van se les van este tipo de cosas ojo ojo sin duda luna porque ya sabe que las redes sociales no perdonan ya en estos días y que en prácticamente pues todos lados están estos ojos ¿no? que ven y que todos lo suben y lo hacen mira pues bueno y también quien está en todos lados pues es el mundo de la farándula Elena nos trae la información referente a esto hola Elena buenas tardes hola muy buenas tardes un gusto saludarlas como todos los días y bueno hoy lamentablemente es el segundo día que no tenemos las mejores noticias aquí en Informativo NTR y es que el vocalista de Megadeth de esta banda de rock muy legendaria pues bueno acaba de hacer público que padece cáncer de garganta sin embargo también nos platicó bueno platicó a través de sus redes sociales que ya está en un tratamiento donde hay un alto porcentaje de esperanza de que se solucione vamos a ver los detalles el ex guitarrista de Metallica y fundador y vocalista de Megadeth dos de las bandas metaleras más populares del mundo anunció hoy que fue diagnosticado con cáncer de garganta a los 57 años declaró que la mayoría de sus conciertos anunciados este año con la banda tendrán que ser cancelados pues se someterá al tratamiento correspondiente también anunció que Megadeth volverá tan pronto como sea posible Dave se encontrará trabajando en el nuevo álbum que prometió sorprender a los fanáticos sus compañeros han expresado su cariño y apoyo en las redes sociales el músico nació el 13 de septiembre de 1961 en California Estados Unidos después de pasar por un par de bandas locales se unió a Metallica como guitarrista principal en 1981 sin embargo apenas un par de años después dejó la banda con la que realizó algunas giras y donde escribió unas 6 canciones por diferencias con los otros miembros a partir de su salida fundó en 1983 su propia banda Megadeth con la que se mantuvo activo hasta la actualidad con un breve retiro entre el 2002 y 2004 la heredera estadounidense Gloria Vanderbilt diseñadora artista ícono de la moda empresaria murió este lunes a los 95 años tras una batalla contra el cáncer de estómago así lo anunció su hijo el periodista de CNN Anderson Cooper artística y glamurosa Gloria Vanderbilt también fue conocida por su turbulenta vida amorosa que incluyó cuatro matrimonios y un montón de famosos pretendientes como Frank Sinatra Jen Kelly y Marlon Brando habitual de las listas de las mujeres mejor vestidas y de las columnas de chismes Vanderbilt se codeaba con Charlie Chaplin y Truman Capote hizo olas en la moda en los años 70's con una línea de jeans de diseño que llevaban su firma en el bolsillo trasero que modelaba ella misma y promovía en giras nacionales su marca se expandió para incluir varias prendas de vestir perfumes y ropa de cama tornándose en un negocio de 100 millones de dólares al año en Gran Bretaña cada verano se celebra un gran desfile militar en honor al cumpleaños del monarca reinante es una tradición que se remonta a 1760 y pone a Londres en un ambiente festivo cada año el pasado 8 de junio miles de personas se reunieron en la capital británica para felicitar a su reina por su cumpleaños número 93 sin embargo su cumpleaños es celebrado en dos fechas siguiendo la tradición en el caso específico de la reina Isabel II su cumpleaños es el 21 de abril y se hace en privado en el castillo de Windsor y solo los miembros más cercanos a la familia real pues en estas fechas el clima es inestable y en junio hacen la celebración oficial eso de tener dos celebraciones por tu cumpleaños pues no suena nada mal es todo el día de hoy en los espectáculos pero mañana nos vemos con muchísima más información aquí en NTR dos celebraciones en grande Elena y Liliana pero yo me imagino que son como 10 chiquitas entre reuniones y pastelito y demás imagínate nada más esa mujer todo un mes de festejos pues bueno sigue desafortunadamente el derroche de recursos por parte del patronato de la feria nacional de Zacatecas que ahora están haciendo un tipo certamen para seleccionar a las candidatas de la feria y bueno pues a ver si al rato no salen con que no tienen para pagarle las quincenas a los maestros porque para la farándula y el pan y circo hay y bastante y vaya que va a haber este varios eventos porque es el primero para llegar a la final exacto no sabemos cuántos van a hacer vamos a verlo qué tal amigos que nos ven a través de NTR hoy nos venimos al multiforo estamos aquí en las instalaciones de la feria porque el día de hoy vamos a conocer a todas las chicas que son aspirantes para llegar a ser reina de la máxima fiesta de los zacatecanos en este caso la feria nacional de Zacatecas en su edición 2019 así es estas 54 chavas que vienen de todo el estado todas son guapísimas la verdad de que hay muchísima competencia exactamente la verdad es que todas son guapísimas y bueno pues vamos a conocer algunas de ellas para que también en casa sepan por qué están tan contentas y por qué quieren llegar a ser reina de la feria nacional de Zacatecas así es y sobre todo con la presentación de Chucho de Moral que va a estar aquí en el escenario del multiforo en esta feria nacional de Zacatecas en su edición 2019 vamos a conocer a Marzana me parece perfecto vamos vámonos un saludo me pones a temblar luego tienes que ir las marcas me pones a indecir me pones a girar Así es como se vivió y esta noche la presentación de los 54 aspirantes a la Corona de la Fera Nacional de Zacatecas en su edición 2019. Todas las chicas están guapísimas así que les deseamos la mejor de la suerte y pues que gane la mejor. También ya está culminando la presentación de moral de estos chicos colombianos que tienen bastantes éxitos muy buenos. Así que bueno, con esto nos despedimos y ojalá que les haya gustado. Así es, continuamos con más aquí en NTR TV. Quédale la mejor. Y quien también trae a los ganadores es Edgar González porque nos trae información de los deportes. Así es, platícanos, cuéntame, cuéntame por favor, ¿a dónde se irá mi querido, mi hermoso Oribe Peralta? Pues durante toda la mañana tuvimos que aguantar los cánticos de Liliana Borda de Oribe Peralta, porque el día de ayer durante la tarde se anunció el fichaje del hermoso Peralta exjugador ya de las Águilas de la América, quien a partir de la próxima temporada formará parte del rebaño sagrado a sus 35 años de edad. Juega su segunda etapa con las chivas rayadas. Recordemos que ya había tenido una fugaz etapa con el Guadalajara durante la Copa Libertadores del 2005 donde pasó sin mucha pena ni gloria. Entonces, pues bueno, tendrá esta segunda oportunidad con el rebaño donde la directiva espera que el hermoso aporte experiencia, sobre todo a los jóvenes delanteros del Club Guadalajara. Esto y más información, aquí. América anunció ayer la salida del hermoso, quien aceptó una seductora oferta contractual para vestirse de rojiblanco a partir de la apertura 2019. El cambio se produce a petición del jugador por temas contractuales que le hizo el equipo Guadalajara para la continuación de su carrera como jugador profesional. Explicó América en un comunicado. Peralta militó cinco años en el conjunto de Coapa en los que cosechó cinco títulos, dos ligas, dos conca-champions y una copa. Pese a vestir el plumaje de águilas, el hermoso siempre declaró su amor por Santos, aunque finalmente Chivas lo tendrá ya en sus filas con 35 años de edad. El atacante ya defendió los colores de Morelia, Santos, Monterrey, Chiapas, América y ahora vivirá una segunda etapa con el Guadalajara, ya que en 2005 el atacante fue prestado al rebaño para disputar la Copa Libertadores justa en la que llegaron a semifinales. Los problemas fuera de la cancha del futbolista Neymar siguen aumentando. Autoridades tributarias brasileñas bloquearon decenas de propiedades del delantero del Paris Saint-Germain. En medio de una larga disputa por impuestos, informaron el lunes medios locales. El diario Folha de San Pablo dijo que las autoridades tributarias bloquearon 36 propiedades en Brasil por una deuda fiscal de 69 millones de reales, la que estaría vinculada a la transferencia de Neymar del Santos al Barcelona en 2013. El festejo de los Raptors de Toronto por su primer título en la NBA fue opacado por la violencia. Los campeones se dirigían a la Plaza Nathan Phillips frente al Palacio del Ayuntamiento donde aproximadamente 65 mil personas los esperaban para iniciar la celebración. Sin embargo, dos estampidas se empañaron el día. El sonido de los balazos alborotó a multitudes justo cuando el ministro canadiense pronunciaba el mensaje de bienvenida. Tras unos breves minutos el pánico aumentó entre el público cuando se detonó el segundo tiroteo que dejó saldo de cuatro personas heridas y muchos pisoteados por la multitud. Aunque aún no se sabe quiénes fueron los autores de los atentados, el jefe de la Policía de Toronto confirmó que ubicaron a ciudadanos que portaban armas durante el incidente. Pues muy desafortunado lo que sucedió en Toronto donde por cierto actualizando la información ya hubo tres sospechosos detenidos y se aseguraron dos armas de fuego hay cuatro personas heridas pero ninguna de gravedad no peligra su vida y pues es todo lo que se ha informado hasta el momento. Es toda la información por hoy chicas nos vemos mañana. Muchas gracias Edgar. Todo ese cántico que hemos escuchado a lo largo del día de nueva cuenta aquí porque lo tenías que hacer en el informativo. Contentos, contentos la afición de las chivas falladas del Guadalajara con este bombazo. Liliana ya lo sabe chiva de corazón ya nos vamos. nos despedimos le agradecemos su sintonía y lo esperamos mañana a las dos. Hasta entonces. En resumen Denuncian mal manejo en Infonavit Hayan muerta a directora de Azteca Zacatecas Acuerdan Tello y Mejía colaboración Cancelan Metrobús en La Laguna 100 niños muertos por comer lichis Informativo NTR La Laguna